Hola, soy Sebastián Fuentes, autor del capítulo Innovación Educativa y Educación Sexual Integral. En este capítulo asumo una mirada desde una epistemología feminista para problematizar la construcción que hemos hecho de las políticas educativas como innovaciones, como invenciones, como creaciones asociadas meramente al empleo de tecnologías y asociadas también a la invención de un gran genio por lo general de grandes varones que inventan cosas en el desarrollo de la ciencia y de los sistemas educativos en la modernidad. Para eso problematizo cómo construir una mirada que esté centrada en las conversaciones, en los saberes que los actores educativos tienen en las escuelas, en las universidades, es la presunción de que todos sabemos algo acerca del género aunque a él nos opongamos. Hola, mi nombre es Carolina Gamba y en el capítulo es sí. Es sinvergüenza, narrativa, docente sobre la experiencia de menstruar. Recupero algunos hallazgos de mi tesis de maestría donde analicé la reflexión sobre sí desplegada por docentes en el marco de una capacitación sobre ESI. En este capítulo me pregunto sobre cómo algunas experiencias afectivas encarnadas articuladas en torno a la vergüenza pueden o no condicionar el abordaje de la ESI. Sobre esto busco presentar algunos nuevos problemáticos para reflexionar sobre si es necesario eliminar la vergüenza para posicionarse desde la ESI o si bien la podemos pensar como un aspecto desde el cual reconocer una historia común. Hola, mi nombre es Mora Medici. En el capítulo la educación sexual integral y los usos del espacio físico en la escuela comparto parte de una investigación que hice en una escuela secundaria de gestión estatal de la ciudad de Buenos Aires. En el capítulo se recorren tres escenas de la vida escolar que permiten identificar algunos cambios en las formas de habitar la escuela a partir del desarrollo de la ESI. A la vez se destaca el rol central que tiene el estudiantado para impulsar esta política educativa. Soy Ana López Molina e investigo sobre educación sexual y de género así como en prevención de violencia basada en género. En el capítulo educación sexual con idea integral exploro las concepciones y las posibilidades de la integralidad en un caso en el que no existe una ley específica ESI como es Guatemala y varios países de la región. El capítulo es una invitación para quien lo lea que pueda recorrer el árbol normativo alrededor de la educación sexual y de género en su propio país así como mapear a los actores y los sectores en tensión en esa pugna por establecer cuál es el modelo, cuáles son los contenidos y las formas de la educación sexual y por lo tanto las posibilidades de su integralidad que es algo siempre inestable y sobre todo en este contexto actual político y social en nuestra región. Hola, mi nombre es Natalia Nacep. Mi línea de investigación se vincula con juventudes, género y educación superior. En el artículo puntualmente analizo dos puntos de inflexión dentro de estas trayectorias. El primero tiene que ver con el pasaje de la educación secundaria a la universidad y en este segundo punto de inflexión lo que observo a partir de sus discursos son los roles, los mandatos y los estereotipos de género en tres campos disciplinares como lo son la ingeniería, el trabajo social y las relaciones laborales. A partir de ahí lo que analizo son ciertas continuidades y transformaciones en las trayectorias de estas estudiantes. Hola, soy Pablo Koperovich, investigo el papel cumplido por la institución escolar en la construcción de masculinidades y feminidades tanto en la actualidad como en la historia de la educación argentina. El capítulo que escribí se titula Escolarizar y generizar el ordenamiento de los cuerpos en la escuela y se ocupa de cómo esta institución masculiniza y feminiza los cuerpos a partir de la regulación de los mismos en el uso del espacio. Para ello utiliza tres escenas escolares que nos permiten problematizar la separación de los alumnos y de las alumnas.